Música 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 Bueno a todos en el video de hoy os voy a hablar sobre la anubia Es una planta pues la verdad bastante resistente Y aquí estamos viendo ahora mi acuario vale chicos Que como veis pues tiene algún pequeño que otro cambio Que la verdad a mi me gusta como esta quedando el acuario Obvio tengo que comprar alguna que otra anubia mas Pero la verdad yo creo que esta quedando algo muy muy bonito de ver Y yo creo que el acuario asi creo que va a ser ya un cambio definitivo No creo que tampoco haga algún pequeño cambio pero no voy a hacer mucho mas Entonces chicos vamos a pasar ahora con la anubia nana Y aquí la estamos viendo ya Como podéis ver es una planta con unas hojas bastante grandes Que eso es pues una característica que a mi me gusta bastante Esta planta pues la verdad es la planta que yo conozco Y las de las que he tenido mas resistentes que tengo Y que he conocido como ya he dicho antes Que tengo vale Entonces es una planta muy muy resistente Resiste pues vamos un monton Como si tienes poca luz como si tienes mucha vale Tampoco nos pasemos ni la pongamos a oscuras Ni la vayamos a poner con 24 horas de luz vale Ya sabéis todos me entendéis vale Todo tiene el limite Pero mas o menos aguanta prácticamente cualquier cosa que pensemos vale Por ejemplo si la quieres tener con una luz poco potente como en mi caso La puedes tener no le pasa absolutamente nada Que si no tiene yo que se un sustrato adecuado Yo por ejemplo tengo grava en mi acuario No es lo mas adecuado pero oye Que la anubia aguanta Entonces pues cosas así que la verdad esta anubia la aguanta bastante bien Es una planta que la mayor característica es esa chicos Que la podéis tener prácticamente en cualquier acuario O sea todo lo que vendría siendo PHGH aguanta cualquiera vale Así que es una planta super resistente Que yo por ejemplo en mi acuario había intentado tener un monton de plantas A ver si se daban bien si no se daban bien Y esta es de las pocas que aguanta en mi acuario Y pensad que mi acuario es el acuario de los mas baratos que os podéis encontrar en el mercado actualmente Mi acuario pues me habrá costado como mucho Ciento y algo euros Y ya veis que es bastante grande Y ya me venía con luces con filtro Y bueno no me traía la grava y todo eso Porque bueno también venía con calentador Algo que hay que decir Y lo que venían siendo plantas, grava, peces Todo eso ya me he comprado yo vale Pero al venir con todo eso Y las luces por ejemplo que no se si lo he mencionado antes Pues la verdad está un precio bastante asequible Para cualquier persona creo yo Es cuestión de que busquéis vale Y ya os digo es cuestión de que estéis buscando por internet Y el primero que encontréis así más barato Y obvio en relación calidad precio Pues eso os lo compráis vale Entonces chicos Es una planta que ya sabéis Muy poco requisito La verdad el precio actualmente vale Y en la tienda que la he comprado yo vale Una de este tamaño que estáis viendo aquí Que sería un tamaño mediano Tirando a pequeño creo yo Más o menos son unos 6 euros A mi en este caso me cobraron 6 Y tenían bastantes en la tienda Entonces yo creo Que más o menos por 6 euros La podéis encontrar Pues la podéis encontrar más cara, más barata También Pero yo la he encontrado a 6 Y he ido a otras tiendas Y también estaba un precio muy parecido Así que esto es todo el video de hoy chicos Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!